Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Policías Fiestas, bienvenidos a esta zona de entrevista. Como ven, me encuentro con la licenciada Lidia Deniz y García Muñoz Ledo, precandidata de Acción Nacional a la Gubernatura. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por este espacio y la posibilidad de platicar con ustedes. Al contrario, muchísimas gracias por platicar. Y bueno, a mí me gustaría, porque obviamente viene una temporada muy importante, que es la temporada electoral, que nos platicaras un poco sobre ti, sobre tu vida, tu carrera y cuáles han sido los momentos que te han llevado a tomar esta decisión, ¿no? A querer ser la cliente gobernadora y ahorita estar aspirando a la Acción Nacional. Bueno, pues yo soy una mujer guanajuatense. Yo nací aquí en León hace 40 años. Desde muy joven descubrí que para mí mi vocación era el servicio público. Soy abogada, tengo una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo y diversas especialidades. He sido docente, bueno, y me he desempeñado como legisladora en dos ocasiones. Me tocó ser la primera mujer electa en el Estado por un distrito aquí en León. Me tocó también ser secretaria de Gobierno, la primera mujer que tuvo el Estado. Y luego estar en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano como secretaria y poder recorrer el Estado para llevar allá la política social de Guanajuato. Soy mamá, tengo dos pequeñitos, Mateo y Elisa. Estoy casada con un médico pediatra, con Juan Carlos, mi esposo. Y bueno, vengo de una familia, como muchas familias de Guanajuato, que ha crecido en el esfuerzo. Tengo a mi padre ahora en el cielo, a mi mamá, que han sido siempre una familia de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, que nos enseñaron a salir adelante con nuestro trabajo. Y bueno, yo entré al PAN hace 20 años, siendo muy jovencita. En acción juvenil. En acción juvenil, así es. Bueno, y con esta ilusión de cambiar las cosas, de poder transformar, de hacer que Guanajuato fuera un mejor Estado. Y hoy esa misma ilusión y esa misma pasión que tenía cuando era joven, pues hoy la tengo en mi corazón. Y eso me ha llevado a querer buscar que Guanajuato tenga un nuevo rumbo. Yo creo que después de gobernar este Estado, pues por más de tres décadas, hoy creo que es momento de una nueva visión. Yo creo que este proyecto encabeza eso, una nueva forma de hacer las cosas, con la garantía de los gobiernos humanistas, de los gobiernos centrados en las personas. Yo creo que esta campaña, esta precampaña que hemos arrancado el 25 de noviembre, es una muestra del trabajo y del compromiso que tendremos en la campaña y después en el gobierno. ¿Cómo ves esta oportunidad que te ha dado el partido, la gente también, siendo la primera mujer precandidata a la gubernatura? En una competencia en donde también hay otras precandidatas mujeres. ¿Qué significa para ti, como mujer, irte abriendo todos los espacios y todos los logros que has alcanzado en el Partido Acción Nacional, en la política y también en la vida y en el proyecto personal? Fíjate que para mí es un momento histórico en el Estado, en donde por primera vez hay mujeres encabezando esta candidatura y para mí es una gran responsabilidad porque me recuerda todos los días la lucha de tantas mujeres antes que nosotras abrieron camino, cuando no era posible, cuando les decían que no era lugar para ellas, cuando costaba trabajo, a lo mejor en un congreso mayoritariamente de hombres, tomar una decisión en pro de las mujeres, me hace recordar alianzas que hemos hecho con otras mujeres de otros partidos políticos, por ejemplo, para lograr la paridad, que haya congresos paritarios. Y hoy tener esta posibilidad por primera vez de llegar a gobernar este Estado, a mí me llena de un enorme compromiso porque además son las mujeres las que me han estado acompañando en esta precampaña, son las que han estado ahí con su fuerza, con su talento, con su motivación, las que me dicen que van conmigo, que sí se puede. Y yo pues eso lo atesoro mucho y me compromete a trabajar por ellas, a trabajar por un Guanajuato donde haya más oportunidades para nuestras hijas e hijos, donde trabajemos porque haya mejores condiciones para las familias. Para mí es un momento histórico, pero también es un momento de mucho compromiso. Sé que la gente espera mucho de nosotras, campaña de altura, una campaña de altura en donde se privilegien las propuestas y aunque haya contraste de ideas, pues que sea una campaña que nos deje orgullosas de la participación de las mujeres. Claro, y de los espacios que también hemos ido ganando. ¿Cómo ha sido para ti el proceso primeramente interno dentro del Partido de Acción Nacional para poder llegar a esta precandidatura? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste? También estuviste en una contienda interna con otras mujeres que han sido valiosas en la vida política de Acción Nacional y cómo se ha dado ahora ya definiendo tu precandidatura esta unión, o no unión, no lo sé, dentro del Partido de Acción Nacional para la elección de los enemigos. Fue intensa. Yo creo que todos los procesos al interior del PAN, yo recuerdo desde que era juvenil y que veía esos procesos, siempre han sido intensos. Son momentos en los que, pues claro que hay una legítima aspiración, levantamos la mano y queremos competir, y hay visiones distintas, pero creo que en el partido, en el PAN, siempre hemos logrado encontrar las coincidencias, porque no nos mueve un interés personal únicamente, sino es un interés de venir y trabajar por lo que es mejor para Guanajuato. Y yo hoy veo un panismo unido, hoy veo a mis compañeras sumadas totalmente a este proyecto, nos veo haciendo equipo, veo un panismo motivado en Guanajuato, en los diferentes municipios, y yo creo que eso es lo que hoy nos exige los ciudadanos, salir con una sola visión, con una sola propuesta. Yo creo que lo que viene va a ser muy bueno para Guanajuato, y estamos listos, estamos motivados, unidos y fuertes para ir por Guanajuato otra vez. Muy bien. Dentro de Acción Nacional, ¿cómo han visto ahorita justamente la coyuntura política? Tomando en cuenta que, bueno, en lo nacional, Morena de pronto ha tenido mucho impulso, que el Partido Acción Nacional también ha tenido muchos años en Guanajuato, y con esto viene un desgaste consigo mismo. ¿Cómo están preparados los panistas para hacer frente a esta próxima elección, considerando a Morena como una fuerza política que ya está tomando mucho más relevancia, y a otros partidos políticos que también vienen ya creciendo o teniendo algunas propuestas? Mira, yo creo que, y lo veo hoy en mis recorridos por Guanajuato, los partidos políticos son sin duda importantes, porque nos permiten encabezar estos proyectos, es a través del sistema de partidos como logramos llegar a estas posiciones, pero creo que hoy más que nunca la gente en Guanajuato ve a las personas que están encabezando las candidaturas. Sí puedes tener una simpatía, y es natural, y es sano en una democracia simpatizar con diferentes proyectos, pero hoy nos analizan a nosotros, nos ven qué tiene que decir, qué está proponiendo en su momento, porque ahora no podemos hacer todavía propuestas, pero qué es lo que me va a proponer, cómo la siento, cómo ha venido trabajando, si ha sido congruente, porque también al final cuando estamos en la vida pública, pues es muy fácil que evalúe nuestro transitar, qué hiciste cuando tuviste una responsabilidad, qué resultados viste, cómo te comportaste, regresaste con la gente, yo creo que hoy nuestras historias de vida permiten que la gente nos evalúe, y yo me siento muy contenta porque la gente reconoce el trabajo que hemos venido haciendo, reconoce en mí a una mujer con apertura, que está lista para esta nueva etapa, este nuevo comienzo, que además ha dado resultados con mucha firmeza en donde ha estado, y hoy creo que los retos que tenemos enfrente también ameritan eso, que haya congruencia en nuestro actuar, que haya claridad en nuestro pensamiento, y que haya también esta contundencia en las acciones, y yo creo que la gente lo ve, yo me siento de verdad bien contenta porque la respuesta ha sido muy positiva, y porque hoy tenemos el mejor equipo y el mejor proyecto por Guanajuato. ¿Cuáles han sido también los aspectos positivos a lo largo de tu carrera y tu vida que te llevan a este momento de tomar esta decisión? ¿Qué crees que puedan aportar en caso de que los guanajuatenses decidan por ti en el 2024? ¿Y cómo te has preparado también para la pre-campaña desde el aspecto mental, físico, familiar, político, para poder enfrentar este reto? Fíjate que algo que ha caracterizado siempre mi trabajo en la política es que he sido una mujer con mucha apertura, ¿no? Yo creo en la política de diálogo, de construcción de consensos, donde a mí no me gusta la polarización, no me gustan los señalamientos. Yo sé que cada uno, desde nuestras misiones, podríamos señalar al otro partido, podríamos aventarnos la pelotita, pero yo creo que en lugar de eso no hay que perder tiempo y hay que construir y hay que generar fuentes de comunicación. Siempre he creído en la unidad, siempre he creído en la construcción de acuerdos, siempre he creído que el Guanajuato con el que yo sueño y que sé que sueñan los guanajuatenses es un estado en donde todas las voces se escuchen, donde no haya grupos que estén en el silencio o en el olvido, al contrario, que sea la gente la que hable. Creo mucho en un ejercicio de gobierno cercano, en donde no dejemos ni perdamos la capacidad de escuchar, que para mí eso es muy importante. Y yo creo que a lo largo de mi caminar en la política me he ido preparando para llegar a este momento, he podido conocer la realidad de Guanajuato. A mí nadie me cuenta lo que pasa en el estado, yo lo he recorrido desde que era joven y ahora también como funcionaria. Conozco los municipios, conozco las regiones, conozco las problemáticas y por eso creo que será muy contundente el que llegaremos a trabajar ya sobre eso que tenemos ya detectado. La propuesta vendrá con lo que la gente también nos ha pedido. Y bueno, pues yo creo que es un proceso en el que hay que estar muy con los pies en la tierra. Yo creo que eso me lo ha dado a lo largo de mi vida a mi familia, que me ha enseñado que lo importante es tener muy claro el objetivo, trabajar por él y cada que llego a mi casa y mis hijos corren a abrazarme y mi esposo me recibe y veo a mi mamá, a mis hermanos, pues me recuerda lo importante que es trabajar con mucha honestidad, con mucha congruencia. Y hoy que mi papá se nos ha adelantado y que ya tengo a mi ángel allá en el cielo, pues siempre su ejemplo de vida va a ser parte del camino que también voy a seguir, que fue un ejemplo de mucho trabajo, de mucha entrega, de mucha fuerza, de algo tengo que reconocerles, que siempre me hizo ser una mujer fuerte y fue quizá el primero que creyó en mí, cuando me decía, tú puedes, éntrale, cuando llegaba la política, nadie en mi casa está en la política, nadie en mi familia estaba en la política y cuando llegué y le platiqué que quería entrar al PAN, volteó y me dijo, yo sé que tú puedes y que vas a hacer grandes cosas ahí, así es que yo sigo su ejemplo y creo que eso me va a mantener siempre con los pies en la vida. Y tan eso sí que ahorita, mira, en qué posición estás, ¿no? Como precandidata de Exo Mezionado. Oye, Olivia, antes de esta pregunta, más bien, en esta pregunta que se dice, comentaste algo importante, que fue el tema de la inclusión, yo sé que en este momento no se pueden hacer propuestas, pero durante tu trayectoria también como secretaria de gobierno, diste un anuncio muy importante, que fue este decreto que permite que los matrimonios de mismo sexo se puedan realizar en Buenajuanza. ¿Cómo estarás trabajando? ¿Seguirás teniendo esta postura de inclusión con grupos vulnerables como la comunidad LGBT, los indígenas, las personas con discapacidad? ¿Estarán incluidos en este proyecto que pretendes armar para un plan de gobierno? Sin duda. Yo creo que a un año justamente de que se tomara esta decisión desde la secretaria de gobierno, yo sigo firme en mi convicción de que Guanajuato somos todos, de que nadie puede quedarse fuera y de que esas voces para mí son importantes y estarán siendo parte de la agenda política y pública que estaremos llevando a cabo. Lo que he hecho es mantener un diálogo abierto y permanente con mujeres, con personas de la tercera edad, con comunidades indígenas, con colectivos de la diversidad, con madres buscadoras, para que en el proyecto sus voces estén ahí presentes, que por primera vez en la historia de Guanajuato ellos sean parte también del ejercicio de gobierno y que puedan con libertad ser quienes quieran ser y que además que sea un, yo creo en un Guanajuato de libertades, en donde cada uno pueda construir su propio proyecto de vida con el respeto, con la apertura y yo creo que es parte de esta nueva etapa para Guanajuato, yo así lo veo y es algo en lo que estaré trabajando. Ahora también otra vez, sin hacer propuestas, hay dos temas importantes para Guanajuato y yo creo que para todo México que son la pobreza y la seguridad. ¿Cómo estás preparándote también a partir del conocimiento que ya tienes del Estado, de lo que se está escuchando en pre-campaña para generar propuestas y proyectos en estos dos temas? Fíjate que son dos temas fundamentales sin duda y que a la gente hoy están ahí en su día a día, que quieren que haya algo para que se solucionen estos temas y son además dos temas que me tocó atender como secretaria, coordinar el eje de seguridad cuando fui secretaria de gobierno y conocer de fondo cuál era la problemática y por el otro lado pues la política social que me tocó encabezar en desarrollo social y humano. Son dos temas que tengo claridad del diagnóstico, que ya estamos sentados con expertos para también plantear una nueva ruta, una nueva hoja de comienzo para estos temas y que además conozco de primera mano, conozco en primer plano y hoy las respuestas que estaremos dando serán claras, serán contundentes. Yo creo que en el tema social, por ejemplo, habrá que ir en el camino de lo que se ha hecho bien porque Poneval hoy nos muestra que la política ha sido exitosa pero que no debemos quedarnos ahí, que hay que ir mucho más allá y por eso también arranqué mi campaña en el noreste porque creo en un crecimiento más equilibrado de Guanajuato y creo que esta será una región a la que le apostaremos con mucha fuerza y por el otro lado en materia de seguridad viene una estrategia diferente, un cambio para Guanajuato y también decirle hoy a las y los guanajuatenses que voy a tomar decisiones y que vamos a tener una ruta clara que le va a devolver la paz y la tranquilidad a Guanajuato. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué falta ahora? ¿Qué sigue en el momento? O sea, dentro del proceso interno platícanos un poquito porque a lo mejor muchas personas no conocemos mucho del tema de la política pero ¿cuándo se va a definir ya la candidatura? ¿Cuándo arranca la campaña como tal? ¿Cuándo estarás ya expresando incluso algunas propuestas de trabajo? Tenemos del 25 de noviembre al 21 de enero para la pre-campaña que es esta etapa en donde nos reunimos con militantes, con simpatizantes del proyecto y luego termina el 21 de enero y viene una etapa digamos pues de planeación, de reflexión, de propuestas al interior de nuestro equipo que es el periodo de febrero y luego a partir de marzo arrancamos ya la campaña abierta a la gente de marzo a mayo y ahí ya estaremos planteando las propuestas estaremos visitando las colonias las comunidades porque hoy me dicen mucho sobre todo en redes oiga venga esta colonia venga este mercado venga esta comunidad pero ahorita como es un proceso interno no podemos todavía abrir no podemos todavía hacer propuestas pero ya en marzo ya muy cerca estaremos visitando cada colonia y cada comunidad de Guanajuato muchísimas gracias por platicar al contrario muchísimas gracias también por contarnos de tu proyecto éxito y de verdad como mujer también creo que que valencia y que honor que en este momento existan precandidatos a la gubernatura muchísimas gracias y bueno si me lo permites aprovecho también para mandarles un mensaje de felicidad por estas fiestas por la navidad por el año nuevo pues que la disfruten en familia porque no hay mayor bendición que tener a los que queremos alrededor de la mesa así es que abrácenlos con mucho cariño y que sea un 2024 muy bendecido para todas y todos los Guanajuatos gracias gracias a ti y gracias también a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista yo les recuerdo que pueden revisar nuestro contenido completo en ZonaFranca.com